Muy emocionante, con lo que habíamos soñado tantos años, toda la familia. Ya se retiró, sí, ahora se ha ido al banquete. ¿Cómo lo has notado durante todo el día? Lo he visto muy emocionado todo el día, desde octubre. Está muy emocionado, pero bueno, esta ha sido la culminación a dos meses de emociones y de felicidad. Bueno, hoy día, bueno, ¿no es nervioso? No, creo que estuvo más nervioso hasta llegar aquí. Y después, más bien ha sido emoción, no tantos, no tantos muertos. ¿Cuál es tu novia llamada mucho a lo que haces? Bueno, siendo tan bella, no me sorprende, no me sorprende nada. ¿Elegante también? Así es, las dos cosas, belleza y elegante, las combina muy bien. ¿Cuál es el novia formada? Pues, en unos dos años.